¡Suscríbete al canal! Yo lo hago vertical, no horizontal como lo estoy haciendo ahora Pero lo voy a tener que hacer así porque es un poquito largo Pero lo voy a tratar de hacer lo más corto posible Sucede que se me prendió un check engine Vamos a hablar de este tipo de camión Vamos a poner 18, 19, 20 en adelante El Freightliner, el Cascadia Cuando se te prende el check engine y a veces tú no entiendes por qué está prendido O cómo apagarlo Acuérdense, yo no soy un mecánico Yo solamente le digo lo que yo he aprendido y que me funciona a mí Ahora viene, tal vez un mecánico sabe mejor lo que yo le voy a explicar Para que tengan una historia de cómo se me prendió el check engine Fue de la siguiente forma Se me ha aprendido ya de dos o tres formas diferentes se me prende un check engine Ok La primera que se me prendió fue que el ELD El ELD para los que no saben les voy a enseñar El ELD vendría siendo esta cajita, la cajita del libro electrónico Que en este caso es la de Keep Trucking Esa cajita me prende a mí el check engine Y les voy a explicar cómo me hace algo que me prende el check engine Aquel check engine, ese Acuérdense, no el otro que sale ahí Ese, por qué ese está prendido Yo se lo voy a explicar En este caso Sucede que yo manejando a veces antes Ahora ya no porque cambié la cajita Se me desconectaba la cajita Me decía que no tenía señal Y se desconectaba Y de repente volví y se conectaba Y de repente, ¡pac! Me prendía ese check engine Cuando yo chequeo los códigos Ningún código Pero tengo el check engine prendido O sea, ninguna alerta Pero tengo el check engine prendido Entonces yo llamaba a Keep Trucking Para que me leyeran los códigos Me decían, no, pero no hay ningún código activo Tu camión no tiene ningún código activo Y yo, ok, yo lo entiendo Pero tengo un check engine prendido Esa fue la primera vez que me comenzó A prender el check engine Otra forma de cómo me prende el check engine Es la siguiente Si me desconectan la batería ¿Me entiendes? Si me desconectan la batería O me apagan el switch Puede ser que el check engine prenda ¿Por qué? Porque perdió electricidad la computadora Y cuando tú pones electricidad otra vez Puede ser que se quede prendido Porque hubo un error Y él lo marca como que hubo un error Otra forma de que se me ha prendido Ha sido que Un ejemplo Yo tengo el camión apagado Yo tengo un APU Yo tengo el camión apagado O el sonido que ustedes oyen Es porque tengo que tener el camión prendido Para que ustedes vean Cómo lo voy a resolver O sea, el sonido que ustedes están oyendo Nada, vamos a seguir con el video Yo estoy cocinando algo en el microondas Y yo tengo el camión apagado Y pasa que prendo el air fryer Y el microondas El air fryer Vamos a poner Y pongo una olla Entonces consume demasiado electricidad Y al APU no le da tiempo De prender Pues sabe que el APU hace el ciclo Que prende El punto es que se me apaga El convertidor Y por eso me mata el camión La batería del camión Yo me doy cuenta ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando el camión Tiene mucha electricidad jalando Consumiendo Él apaga todo el tablero Que no te prenden Ni las luces de arriba Y nada Para tratar de conservar Y cuando pasa eso Entonces también le tumba La electricidad A la computadora del camión Eso cuando tú lo vas a prender El camión O sea, el APU prende Carga la batería Bla, bla, bla Cuando tú le das a prender el camión Tú tienes un check engine prendido Entonces tú te quedas más acá Pero ¿Y qué pasó ahora? Tengo un check engine prendido Esas son las tres formas Que mi camión Me prende el check engine Y tal vez antes Yo no sabía cómo apagárselo Yo decidí andar con el prendido Porque quise hacer este video El check engine se me prendió Hace como una hora atrás Cuando yo prendí el camión ¿Por qué se me prendió? Por lo que yo expliqué Yo estoy teniendo problemas Con mi batería Específicamente voy ahora A comprar cuatro baterías nuevas O sea, no sé si la cuatro O voy a tener que cambiar dos Pero tengo que resolver Porque en mi convertidor Me dice la carga que yo tengo Pero la carga baja demasiado rápido O sea Yo pongo algo con el camión apagado A cocinar Y al APU no le da tiempo a prender Cuando ya él viene Brum a subir El convertidor de electricidad Se resetea Hace el sonido El piii El tablero se apaga O sea, me hace un reset Como que perdió demasiado power Corta la corriente Entonces después el APU entra Tengo que resetear el convertidor Para que prenda otra vez O sea, me entienden Mató la electricidad Aunque quedaba electricidad En la batería O sea, bajó No sé si es de 10 puntos algo Que baja el voltaje Entonces él para conservar Tumba todo Cuando yo le doy a prender al camión No, la termino de cocinar Blah, blah Cuando yo le doy a prender al camión El camión prende Pero O sea, después que el APU Me la carga la batería Si yo no tuviera APU O sea Con un booster Solamente es la única forma De prender el camión Pero como tengo el APU Que esa es la ventaja De tener un APU Literalmente Como tengo el APU Espero que el APU Cargue otra vez la batería Y después le doy a prender Pero ahora tengo el check engine Prendido Ahora viene Yo le voy a enseñar En los En los Diferentes códigos Cuáles códigos se prenden Pero van a decir Que no hay nada Chequen ahora Los que tienen en este camión Saben Venimos Aquí A la Tuercita Le damos OK Y entramos Mira Lo primero que tengo El AC emprendido Eso se supone Que por ese Yo tenga ese Check engine Emprendido Ahora vamos a darle Que corra El El diagnóstico Mira lo que pasa Dice que no hay nada detectado Ok Le damos para atrás Cuando entro aquí Le doy otra vez para atrás Y trato de ir a las alarmas Me dice que no hay ninguna alarma Tampoco activa Pero y entonces Vamos a seguir Vamos a entrar otra vez aquí Al A lo ACM Miramos para abajo A ver si hay alguna otra No hay ninguna otra prendida A veces Si prende esta Cuando pasa lo que yo le acabo de explicar Prende El Yo creo que es este El MCM O el MCP No me acuerdo muy bien Pero uno de los dos lo prende Pero hace lo mismo Cuando le doy que corra El Ford Me dice que no hay ninguno Eso entonces Pero explícame Ese Check engine está prendido Perfecto Eso vamos a salir Vamos a dejarlo ahí mismo En esta misma pantalla Lo vamos a dejar Para que ustedes entiendan Lo que va a pasar Sucede que Al Haber el corto de electricidad Al parecer No estoy hablando No soy mecánico No soy un mecánico No sé Aquí van a Pueden haber comentarios Que digan Oye tú estás hablando Pila de mierda No es así Pero Al parecer Cuando la electricidad se corta Así de repente Que la computadora pierde electricidad Prende ese Check engine Y lee ese código El ACM El MCM Uno de esos lo va a prender De la forma de tú quitarle eso Es que el camión está pidiendo Que haga Par de ciclos Unos cuantos ciclos Normalmente Tres ciclos Lo que digo con ciclo es Prender Y apagar el camión No Como los ciclos Que mucha persona dice Dice para resetar Que nada más Ponlo en la on position Ponlo en el encendido La posición de encendido Y apágalo Y vuelve a lo No, no Son tres Cuatro A veces me ha pedido Hasta cinco encendidas Encendidas Quiere ser Completamente Tú apagas el camión Saca la llave Entra la llave Le das Hace el ciclo De los gauges Prendes el camión Cuando prenda Lo apagas otra vez Sacas la llave Vuelve otra vez Lo prendes el camión O sea Cuatro Tres Cuatro Cinco veces Yo lo voy a hacer ahora Para que ustedes vean Cuánta me va a tomar a ti A mí Para que esa Esa se apague Acuérdense Que ahora mismo Yo hice uno Porque el camión Está prendido Por eso dije Déjame dejarlo prendido Ya tiene una Ahora mismo Cuenten que Ya hizo uno Ahora vamos a ver Cuando yo lo apague Y vuelve y lo prenda Ya va a ser la segunda vez Que lo he prendido Vamos a ver si A la tercera vez Yo vuelvo y lo haga Y la apaga la luz Esa es la forma De que ese check engine Se caiga Cuando todas las alarmas Tú lees el código O sea No hay nada Esa es la forma Que yo conozco De resetear Ese check engine Ya los otros check engines No Ya tal vez hay un problema O puede ser que sí Que se yo El ACM Cuando tú le de Hay un error Ya hay Ahí hay un error Algo está pasando Eso ya es otra cosa Ya eso hay que llevarlo A un mecánico Blablabla A veces también funciona Que tú le quitas El switch de aquí abajo El que corta la corriente Del camión Espera cinco minutos Y se resetea Puede ser Ya eso son cosas De un mecánico Y de una persona que sepa Pero por lo menos En este caso Si te sucedió Tal vez Algo como lo que yo Acabo de decirte De que Si se pierde la conexión Del E-Lock Si se pierde la conexión Si se te baja la batería mucho Y el camión Entra en el modo ese Que mata todo La electricidad Para que no se descargue O Si el APU De repente Tú estás cocinando algo Y de repente Baja demasiado rápido La electricidad Y pierde conexión todo O sea Electricidad todo Por eso te está prendiendo Vamos a hacerlo Para que ustedes vean Ok Para que ustedes vean Son las seis Y treinta y tres De la tarde Vamos a darle La primera vez Vamos Aquí A apagar el Camión Bien Sacamos la llave Está todo apagado Vamos a salir de aquí Ok Perfecto Vamos a entrar Esta va a ser la segunda vez Prendemos Primero lo haya prendido Prendimos el camión Esperamos que se quite eso Porque normalmente se apaga Bien No se apagó Esta es la segunda vez A apagarlo Saco la llave Saco la llave Vuelvo y entro Prendo Míralo Míralo ahí ¿Viste? La tercera vez La tercera vez Pero acuérdense Como dije ahorita Yo maneje una hora y pico Y eso estaba prendido Pero en la tercera vez Apagó la luz Venimos Aquí El ACM Va a decir lo mismo Que no tiene nada So Ya Se resolvió No hay que volverse loco No hay que ir para un mecánico Ni nada Esa es la forma Por lo menos De este camión Entonces Yo sé tal vez lo frustrante Que es muchas veces Cuando te prende el check engine Y tú no entiendes por qué Es una forma Cuando me pasó Me asusté Y dije yo Mira y ahora Tengo un check engine prendido No Déjame apagarlo Cuando le pase Solamente ten pendiente a eso Que si no está leyendo Ninguno de los códigos Puede ser simplemente Que perdió conexión Puede ser un error Puede ser lo que sea O sea Supongo que pueden ser Muchas cosas Por las cuales puede prender Pero el motivo de este video Es solamente enseñarte Cómo apagar Esa luz En este tipo de camión Si te interesa O aprendiste algo Muy bien Bacano Si no Y lo sabías tú Perfecto Yo hice un video de eso Señores Se me cuidan Nos vemos la próxima Ya ustedes saben ¡Suscríbete al canal!